Por cuestiones del dengue, algunas personas han optado por fumigar sus viviendas, aunque otros vecinos indican que se trata de un incendio. Para hacer conciencia sobre esto, el oficial de Bombero Bruntario César Vela hace las siguientes recomendaciones. Para que nos informe que están haciendo tal actividad, ¿verdad? Tanto para que nosotros no nos alarmemos, como de igual manera si lo pueden hacer con sus vecinos para que ellos no se alarmen.